Estoy haciendo una entradilla sobre los tweets y los mensajes de textos más extraños que mandamos contando lo que estamos haciendo en ese mismo momento. Que al parecer está de moda. Así que a la yo ya he enviado el mío. ¿Cuáles son los vuestros? Pues a mí me mandaron un día un mensaje que estaban en el baño de las chicas, unas amigas mías estaban en el baño de las chicas de un mar. Y se encontraron a Dani y Martín, el del canto del loco dentro del baño de las chicas huyendo de todos los fans. Hombre, que yo quisiera compartir uno así que me llamó bastante la atención. En Twitter una chica cuando ganó el otro día la Liga del Madrid, pues fue a celebrarlo a Cibeles y puso, ya me puedo morir feliz, me ha dado la mano Arbeloa. No sé, es un poco, con qué poco se contenta la gente, ¿no? Pues un día jugando un partido de fútbol que estábamos ahí jugando y había una tía que estaba bien, que estaba muy buena y resulta que le mandó el mensaje, oye, estoy en un partido pero estoy más concentrado en la tía que en el propio partido. Colgué una vez, me acuerdo, creo que era en autobús, que no me acuerdo qué pasó, había un hombre que estaba bastante borracho. Y íbamos dos o tres amigos juntos en el Twitter contándolo de la que estaba liando el hombre con fotos y demás. Y, hombre, pareció, mis amigos lo vieron y les pareció súper curioso de que en el mismo momento lo estuviéramos contando nosotros. ¿Qué te parece esta obsesión un poco de los usuarios de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de contar todo lo que están haciendo en ese mismo momento? Que a veces se nos va un poco la mano. Ahora se cuenta todo. ¿Cuedemos un poco? Bueno, totalmente, sí. Eso me parece ya un poco excesivo, quizás. Pero con esto del WhatsApp y todo esto parece que tenemos que narrar nuestra vida minuto a minuto y tampoco es necesario. Bueno, pero en el Facebook también se estila. ¿Nunca has puesto un mensaje de voy a comprar el pan? Y dices tú, pero ¿y a mí qué? Yo no, pero lo he recibido y dices, bueno, no sé. Que tampoco hace falta decirlo todo. Sí, está llegando un punto en el que todo el mundo cuenta todo lo que hace. No sé, personalmente eso. Hay gente que cuenta, pues, estoy comprando el pan y hay veces que no es necesario. Pero quizás sea por aburrimiento o demasiada adicción ya a las redes sociales que estamos tan enganchados que ponemos cualquier cosa. O estoy triste o me fui al otro día, está lloviendo o está, yo qué sé, así mil cosas. Pero bueno, cada cual pone lo que pienso, lo que crea conveniente en su Facebook, en su Twitter. No sé. Dónde te encuentras, lo que estás haciendo, con tus amigos. También opinas sobre la actualidad, el deporte. Yo me gusta un montón el fútbol, sigo un montón de periodistas deportivos, charlas, debates con ellos. Pero tú eres usuaria de Twitter, de Facebook, lo haces en el móvil directamente. Sí, yo lo tengo y lo uso, pero no estoy tampoco enganchada ni todo el día ni tuiteando constantemente. A lo mejor pongo un tuit cada dos días. O sea, yo no sé, yo no soy una persona que la utilizo, pero a lo mejor puedo tuitear un par de veces al día, a lo mejor ninguno. Pero sí, hay gente que es que tuitea continuamente, en plan estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Sabes lo que te he convencido que podrías poner? El que me están... Me están haciendo una entrevista. Lo pondré, lo pondré. Muy bien, lo ponemos. Gracias.